Mire, yo realmente me siento contento en este momento, estoy con bastante ánimo, fortalecido, porque realmente he visto a la gente que ha venido, me ha apoyado y sigue apoyándome. Yo creo que esto es muy bueno para un dirigente cuando ve a que hay apoyo del pueblo. ¿Cuál es la decisión que toma el sindicato con referente al plebo de reclamos? Bueno, la decisión del sindicato es irse a la huelga, ya no hay otra más, no hay más que retroceder, no hay más marcha atrás, que vamos a tener que ir a la huelga. ¿Huelga indefinida? Bueno, mañana vamos a comenzar con nuestra teoría legal, todavía no hay fecha, pero ya nuestra teoría legal mañana me está esperando y mañana vamos a conversar y estaremos ya el día martes o miércoles, estaremos convocando a la Asamblea Delegado para definir ya la huelga. ¿Huelga indefinida? Huelga indefinida, huelga indefinida. Contamos que hay bastante presencia, ha habido bastante presencia de los trabajadores. Así es, yo, mira, señores periodistas, yo estoy agradeciendo a los compañeros de Roma que han venido a Roma, Santa Clara, también Chicamita, y a todo el pueblo que me han acompañado, que me han apoyado, yo estoy agradecido de todo ello. ¿Usted tiene confinabilidad en el gobierno regional de prestarle o darles todo ese apoyo para lograr los objetivos? Mira, la confinabilidad no es así, sino es que aquí, lo que nosotros ya hemos trabajado, hemos pedido las pautas para hacer un paro legal, ya el Ministerio de Trabajo, yo he pagado mi impuesto para que se me dé esas pautas, entonces ya me dio, entonces nosotros ya vamos a seguir los mismos caminos que me da el Ministerio de Trabajo, lo único sí que el gobierno regional me pidió que se cumpla con todo lo que me está pidiendo el TUPAC, entonces si han fallado allá, pues allá ya será su problema, que nosotros tendremos un paro legal. La empresa Casagrande no ha dado ninguna posibilidad de que se retrate. Mira, bueno, la empresa Casagrande hoy en día está saliendo a los medios a decirle que todavía tenemos otra opción, ya no, ya, opción no, para que me den 10 soles ya no, vamos al paro, porque tenemos que demostrarle que Casagrande no somos chulitos, Casagrande se ha parado siempre y ha tenido la buena fe.